¿Será que nuestra historia terminó? Si es así, entonces ¿qué falló? Ya te di mi amor y mi corazón ¿Qué más podría ser yo? Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más sin con mi amor Yo sé que te ha cegado el temor ¿Por qué jamás te han dado tanto amor? No hay más que decir Tienes que sentir Dime algo por favor Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más sin con mi amor Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más sin con mi amor Sé que hay una voz en ti Diciendo que vendrás a mí Tienes que sentirla Será que nuestra historia terminó Responde, me quieres Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más con mi amor Responde, me quieres Responde, me quieres Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más con mi amor No huyas más con mi amor No huyas más con mi amor Insponde, me quieres Sonido, me quieres Sonido, me quieres